En esa formación en B está también Kenty Robles, quien emprendió el vuelo desde muy chica y nunca cedió en su convicción de jugar representando a la selección mexicana de fútbol, a pesar de su ascendencia peruana y larga estadía en España. Pocos mexicanos pueden presumir tantos títulos en el viejo continente como Kenty Robles. Seis títulos de liga en España y cuatro copas de la reina. Kenty Gras por recibirnos en un lugar en el que ya sientes como tu casa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y la verdad es que sí, es un privilegio que el Atlético nos haya abierto las puertas a estas instalaciones y pues disfrutarlas cada fin de semana. Conoces muy bien el fútbol en España, veniste aquí desde muy chiquita, emigraste a España los ocho años. Sí. Y dime, ¿cómo has vivido esa evolución en tu incursión en el fútbol, después del español, después del Barcelona y ahora aquí con el Atlético de Madrid? Pues la verdad es que ha sido un recorrido muy largo, pero es que ahora mismo ha pasado el tiempo volando. Te puedo decir lo que siempre comentamos todas de empezar en los campos de tierra, entrenando a las nueve de la noche. Yo me acuerdo que llegaba a las doce, mi madre ya me había dejado la cena y al día siguiente tenía que ir al colegio. Era un poco todo eso el principio y ahora ha crecido tan rápido y sobre todo en España está ahora mismo en un momento el fútbol femenino que espero y deseo que no sea una moda, sino que esté aquí y llegue para consolidarse e ir a más. Cada vez que se ha le dado al fútbol femenino la importancia que merece, ha respondido, tanto nosotras en el campo, porque es vistoso. Este fin de semana todo el mundo tiene la oportunidad de ver un partido y yo creo que se va a enganchar. El Mundial de Francia ha tenido unas audiencias, la gente ha ido a los estadios, ha sido increíble el apoyo que ha tenido. Yo te preguntaría, ¿hablas con algunas jugadoras en México? ¿Sabes cómo está la situación de la liga ya? ¿Estás familiarizada? Bueno, con la selección siempre estoy al tanto de lo que me van comentando, tengo amistad con varias jugadoras y bueno, la gran mayoría siempre me dice quiero dar el salto a Europa por las condiciones y porque llevan ya bastantes años de adelanto. Platícame nada más dos cositas más. ¿Qué pasó con esa eliminación de México en el premundial y qué podemos esperar de este proyecto de aquí a cuatro años? Pues mira, para mí no es fácil hablar de esto porque México para mí representa muchísimo, es el único escudo, siempre lo digo, es el único escudo que voy a besar porque lo siento desde pequeña, el ser mexicana es algo que se lleva y ha sido duro, siempre aspiro a lo más grande en cada torneo que vamos, en cada competición. Quiero ganar, es mi mentalidad y quiero, la de todas mis compañeras, la del míster también, exigirme lo máximo y el ver que no se cumplen esas expectativas es difícil y nos hemos llevado unos buenos golpes, pero creo que los mexicanos nunca se rinden. Yo muchas veces escucho, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, se tienen que ganar un lugar, ¿no? Y es difícil ganarse un lugar cuando no se invierte en ti, yo creo que estamos como planteando mala ecuación, ¿no? Habría que invertir en el deporte para que haya más resultados. Por supuesto que sí, pero ya que no se está haciendo así, porque es una lástima, porque hay gente que no cree en nosotras, lo estamos demostrando. Cada vez que se nos ha dado la inversión necesaria, el fútbol femenino ha crecido, lo hemos hecho vistoso, hemos traído público, los rankings de audiencia han subido, cada mundial ha ido creciendo. Claro, hablábamos hace instantes también de dónde trazar la línea de la humildad, del agradecimiento, de no, porque parece que de repente cualquier cosita que se le suelta o de lo poquito que se le da a las mujeres, en cualquier lugar, en los espacios públicos, en las canchas de fútbol, en cualquier parque, ¿no? Que es, bueno, en el ratito en el que no hay nadie puedes jugar. Y de repente hablaba yo de que hay esta noción como de tener que agradecer cosas que en otro lugar son lógicas. ¿Cuál es tu posición en ese punto? No, por supuesto que sí hay un momento de un pequeño agradecimiento por todo lo que se hace por nosotras, pero yo esta mentalidad ya viene de mucho antes, de como has comentado, de juega cuando no haya nadie, este momentito agradece. El otro día leía una lista de, no sé cómo llamarlo, de puntos que tenía que tener la mujer cuando se sentaba a la mesa, que, bueno, me quedé sorprendida. Era de años atrás, de no podía hablar, no podía quejarse, tenía que hablar cuando le respondía el marido, entonces vamos a dar por fin vuelta a esta mentalidad. Sí es verdad que tenemos que agradecer. Pero también que nos den lo que nosotros nos hemos merecido, nos hemos dejado en el campo, trabajamos las mismas horas, incluso tenemos que compaginarlo con los estudios, muchas con el trabajo, y no ha sido fácil, así que estamos aquí y queremos que nos den lo que merecemos.